No te fijes como vengo, lo bueno es que ya llegué Y si vengo muy tomado es por los tragos que me eché Pasaba por la cantina y un compa empezó a cantar Y cantaba tan bonito que como no había de entrar Siempre que me emborracho por ahora que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Y seguimos la borrachera pariente No se duerma viejo Y destape la bucanona pariente Y hay que vaciar la hielera viejo Puro pa' delante compa Carlillo Hierro ¡Eh!